Hey, ¿qué pasa, peña? Ojead esta escena. El mundo es... nuestro. ¡Deja de hacer tonterías ahí! Para empezar, seguro que a más de uno le ha resultado familiar la frase que aparece aquí. Solo que él habrá escuchado algo modificada. ¿El cine es nuestro? Aunque, esperad, no me quiero detener aún en eso. Si arranqué con esta escena es para ir adelantándoos que La En es una obra plagada de homenajes al cine más agresivo que se realizó en Hollywood desde la década de los 70 hasta los 90. Y si hacéis un poco de memoria, probablemente ese eslogan os suene de la película Scarface, el precio del poder. Y bueno, como este ejemplo, hay muchos otros más por todo el metraje. Pero para los despistados, antes de meterme en materia, os voy a contar un poco sobre el odio. Se rodó en el año 1995 por un joven director de 27 años que estaba empezando a trabajar, llamado Mathieu Kasovic. Sobre este autor creo que es importante mencionar que creció en un banlieue francés. Por si no lo sabías, esa palabra que no quiero repetir porque mi francés es peor que el inglés, hace referencia a las zonas residenciales del extrarradio en Francia. Sea como fuere, si se popularizó el nombre es por los suburbios de inmigrantes que han surgido en las grandes capitales francesas a finales del siglo XX. Otro dato importante sobre este autor es que después de criarse en el barrio, salió a estudiar a la universidad y eso le permitió conocer diferentes roles muy distintos a los que vio cuando era pequeño. Y eso, aunque parezca intrascendente, es muy importante. Ese contraste entre pobreza y estatus social ayuda mucho a que te sitúes en el mundo. Y eso es algo que yo mismo he vivido. Antes de ir a estudiar me creía que todo el mundo era como mi barrio y cuando llegué a la gran capital me di cuenta de que no todo el monte es orégano. De hecho, una vez paseando por allí en el Parque del Oeste en Madrid, vi como unos tipos me señalaban y yo creí que eran unos punkis que querían papel o algo así. Y resultó que era un montón de nazis que lo que buscaban era mi sangre. Y ahora que lo pienso, una escena así también transcurre durante la película. Qué casualidad. Ay, en fin. Dejemos las aventuras de los provincianos en la gran ciudad y continuemos con el odio. La cinta nos presenta a tres jóvenes que han nacido y crecido en uno de esos barrios periféricos donde las posibilidades no son demasiadas. Para que os hagáis una idea, uno de ellos se dedica a vender hachís para traer dinero a casa. El trío está formado por un musulmán llamado Saeed y que representa la inocencia, por un judío llamado Bins que simboliza la rabia y por último por un chico de ascendencia africana que pone la sensate dentro de este grupo. La película los seguirá 24 horas desde que se levantan, mostrándonos lo que hacen en intervalos de dos horas. Aparentemente solo nos muestra la rutina de unos chicos marginales, cómo pasan el tiempo, con qué se divierten... Pero realmente nos presentará una radiografía de la juventud francesa que vive excluida socialmente. Y ¿sabéis qué? Que lo más bonito es que no te lo escupe a la cara, sino que esa disección se ve a través de pequeños detalles. Por ejemplo, veremos cómo uno de los protagonistas se dedica al boxeo, que es precisamente el deporte rey de todos los barrios humildes que yo conozco. Mirad, yo estuve varios años viviendo en Vallecas, el barrio obrero por excelencia de Madrid. Y por supuesto, la federación de boxeo se encuentra allí, dentro del campo del Rayo Vallecano. Esa misma dinámica se repite por todos los lados, por eso el Bronx es el barrio con más campeones de pesos pesados que hay en todo el mundo. ¿Y por qué se repite esta dinámica? Bah, básicamente el boxeo triunfa porque se tiene la idea de que en los barrios hay que aprender a defenderse. Y si sigo en esta línea os puedo mostrar que toda la cinta está repleta de esos detalles. Mirad, sin ir más lejos, son varias las escenas en las que vemos a los personajes principales fumando en su tiempo libre. Eso, pone sobre la mesa cómo está denaturalizado el consumo y cómo sirve de válvula de escape en los ratos muertos, y que son muchos, debido a la falta de trabajo. Algo que, por cierto, después de 25 años no ha cambiado nada. Se siguen con las mismas rutinas. Parece que la entrada de hachís en el barrio funcionó mejor que el de la heroína. O fijaros en esto, cuando entran en la casa de un amigo que trabaja en un almacén, si eres observador te darás cuenta de que toda la casa está llena de cajas que levanta en su trabajo para conseguir un sobresueldo. Así, sin decirnos nada, no se está hablando de la clandestinidad como forma de vida para sobrevivir. Aunque lo que más me llamó la atención de todos estos elementos que aparecen dispersos por la pantalla para hablarnos sobre el barrio fue como el hip hop ya en 1995 formaba parte de la identidad de los suburbios. No sé si recordáis el vídeo que realicé hace un tiempo sobre el cine y el hip hop. Allí mencionaba que esta cultura estaba formada por cuatro elementos que la definen. Pues bien, en el odio veremos la representación de tres de esos cuatro. De hecho, la película empieza con Saeed haciendo un taqueo en la puerta de atrás de una lechera. Supongo que si eres de América Latina eso de lechera te tiene que sonar poco. Pues es así como llamamos a los furgones policiales aquí en España porque de ahí se bajan los tipos que reparten las leches. En fin. Que aparte del graffiti se ve el breakdance cuando están dentro de un viejo edificio andonado. Y por último, se ve pinchar a Kut Kila, un DJ parisino de ascendencia marroquí que es reconocido en toda Francia. Que de los cuatro elementos solo falta el MC. Sea como fuere que aparezca de una manera periférica, tanto hip hop nos deja ver lo rápido que esta cultura se difundió en los barrios marginales. Imagino que la juventud del resto del mundo en parte se sentía identificada con lo que contaban esas canciones. Ey. Y antes de que bajes a comentar, no me refiero al gangsta rap tipo Butan, sino más al rap tipo Caers One. Y para cerrar esto me gustaría recomendaros un videoclip de Tandem titulado 93 Hardcore. Ahí podréis ver el nombre de todos los banlieu más conflictivos de París y aparte muchas cosas que aparecen en esta película como el boxeo, los robos, las pistolas e incluso los disturbios frente a la policía. Y ahora que estamos hablando de estos últimos, resulta paradigmático ver cómo reacciona la gente del barrio frente a los que vienen de fuera. La prensa es tratada con hostilidad, básicamente porque saben que quieren usarlos como carnaza y para criminalizar el lugar. El alcalde es recibido con lanzamientos de objetos y me imagino que le pasa lo que al alcalde de mi ciudad, que solo aparece por ahí para tirarse fotos. Algo que por cierto, hace poco hizo el rey de España en las 3000 viviendas, uno de los barrios más marginales de toda Andalucía. Ala, foto y a seguir de safari. Y por último, estarían los guardias como sujetos ajenos al barrio, pero creo que no hace falta que hable demasiado de por qué generan ese rechazo. O bueno, tal vez sí que debería, porque aún no he mencionado el tema principal de este metraje. Y es que junto a la historia de estos tres chavales se desarrolla otra paralela de la que nos iremos informando a través de noticias o de gente de fuera. Y es que el barrio está revoltoso porque la noche anterior un policía ha dejado en coma a un chico musulmán de 16 años después de darle una paliza. Joder, cómo se repite la historia, eh. Seguro que alguna hora está pensando en la que se lió el mes pasado en Minneapolis. Bueno, pues este hecho será realmente el motor que mueva la cabeza de los protagonistas durante toda la cinta, los veremos reflexionar sobre eso y pensar en qué hacer si su amigo muere. Escuchad que aquí creo que es un buen momento para detenerse y mirar de manera periférica esta cinta. No sé si ya lo sabéis, pero el director para escribir el guión se inspiró en un caso real que había ocurrido solo dos años antes del estreno. Os cuento que la historia es salvaje. Viajemos a abril de 1993. Un joven francés con ascendencia africana de 17 años es detenido por robar cigarrillos y trasladado a la comisaría. Horas después, abandona el lugar con los pies por delante y un tiro en la cabeza realizado a bocajarro. Según el inspector que disparó, fue en legítima defensa, solo que hay un pequeño fallo en su declaración. El chico estaba esposado. Más adelante se descubrió que todavía ha sido un accidente. El guardia sacó el arma para intimidarlo durante un interrogatorio y creyendo que estaba descargada, disparó. Pues qué os parece si os digo que la historia aún se pone más truculenta, ya que lo hizo delante de un inspector y de otro policía en prácticas. Así me gusta joder enseñando los trucos de la profesión. Finalmente, el tiparraco fue condenado a 8 años de prisión. Y quien crea que esto es un hecho aislado o propio de la policía francesa, lo siento, pero está equivocado. Buscando información de este caso, di con otro similar que pasó en Cataluña, en Barcelona, meses antes, en el año 1992. Mirad, una joven casi se ha atropellado por un vehículo que van dando por Hospitalet. Su novio que contempla toda la jugada se acerca al tipo del coche y le canta a las 40. Pues bien, este segundo saca un arma y cierra el conflicto con un tiro en la cabeza al primero. Seguro que estáis diciendo, muy bien feo, pero eso solo tiene en común el tipo de muerte. Nada más lejos de la realidad. Porque resulta que quien se bajó del carro era un guardia de paisano que jamás fue juzgado por eso. Justo hace unos meses prescribió el caso, así que ya ni de coña ese Chuck Norris de la vida será juzgado por eso. Pero ojo familia, si la violencia se ejerce en la dirección contraria, aunque no sea en esas mismas dimensiones. No sé si conocéis el caso de Alsashba, pero unos chicos, por decir a unos guardias civiles fuera de servicio, que no los querían en las fiestas del pueblo, fueron acusados de terroristas. Y a día de hoy ya llevan más de tres años en prisión. Por cierto, los guardias declararon que les habían pegado una paliza. Y el juez no dejó a la defensa a presentar como prueba un vídeo de después del conflicto donde se veía al policía con su camiseta blanca intacta. Vamos, que ni rozó el suelo. Ay, y si seguimos tirando del hilo, pues la tendencia de matar civiles por parte de la policía no se detiene en los 90. Hace unos días se volvió a repetir en Estados Unidos. Ah, y a raíz de la muerte del chico en París se dieron disturbios. Pero eso no significó que se parase. En los siguientes meses volvieron a morir otros tres chavales más. Otro de nuevo con un tiro de gracia. Y si esto que te he contado te ha puesto de mala baba, pues ahora ya entiendes por qué esta película se llama El Odio. Y es que nos habla sobre la impotencia, las ganas de tomarte la justicia por tu mano y, en definitiva, por el odio que reciben las clases populares. Vamos, que voy a dejar de lado el contexto que llevo a la idea original para hablaros un poco de cine. Recordad que al principio del vídeo os dije que estaba plagada de referencias de películas estadounidenses. Más en concreto, se miren autores como Brian De Palma o Martin Scorsese. Pues atentos a esto. Veremos constantes referencias a Taxi Driver, como en la presentación de Vince, que está frente al espejo recitando las frases más míticas. Y no es la única, porque hay otra que me recuerda mucho cuando Travis está en el cine. De hecho, si os fijáis bien, le continúa el gesto de la mano. Por cierto, ¿os habéis fijado en toda la potencia simbólica que tiene esta escena? Fijaros en el niño que está imitando todo lo malo que hace Vince. Así se pone de manifiesto que la violencia y todo lo malo es muy atractivo para los seres humanos desde que somos unos renacuajos. Y también utiliza a Martin Scorsese para presentar a otro de los personajes. Fijaros en Uber, cuando aparece por primera vez, está entrenando en cámara lenta. Algo que me recordó a los créditos de Toro Salvaje, donde aparece De Niro moviéndose de una manera muy similar. Y mirad esta otra, que es para observadores, porque ya ha salido en este vídeo. De hecho, hace un momento. Si volvemos a la escena donde imita al protagonista de Taxi Dravers en el reflejo del espejo, ¿sabéis qué se ve? Sí, el escenario de Scarface. Y aparte de esta, hay más similitudes con Scarface. ¿Recordáis el eslogan del que hablamos al principio donde ponía el mundo es tuyo? Pues la primera vez que aparece, en ambos casos, se ve en movimiento. En uno porque viaja en tren, y el otro porque está en un zeppelin. Y la cosa de veras que no se queda ahí, y os invito a que me dejéis en la caja de comentarios más ejemplos. Bueno, os voy a dejar uno último. No creéis que existen demasiadas similitudes entre la escena de la galería de arte de la peli del odio y la de sangre por sangre. En ambas se ve la conflictividad entre las clases sociales, y en los dos casos, los chavales son expulsados. Y ahora, ya que estamos aquí, os voy a dar mi interpretación antropológica de por qué Vince ve una vaca. Para los judíos, la pará adumá, o la vaca roja, es un símbolo de redención para poder alcanzar la vida eterna. Creo que así el director nos está intentando adelantar acontecimientos. Y para concluir, hubo algo que me dejó alucinado. Y ese es el increíble uso magistral de los silencios para hablarnos de la identidad del barrio. Bueno, fijaros en esto. Es el silencio ante los de afuera. Y fijaros en esto otro. No, no voy a dejar que me peguen por un tipejo que ni conozco. Nos vemos. Estamos en paz, eh. Vamos. Los negocios se hacen en silencio y con discreción. De hecho, estos solo son un par de ejemplos, pero fíjate si son importantes los momentos sin sonido que cuando la peli salta a créditos no se oye ninguna banda sonora. Ah, y otra cosa. Un saludo para Alberto, Iván, Adriano, Alfonso y Ramiro, que son los nuevos Patreons. Y a los miembros nuevos del YouTube. Eric, Andrés Panda, Aaron, Juliana, ValksB, Miguel Ángel, Juan, JC y Cristian. Yo, con YouTube, recibo 150 miserables dólares al mes. Con eso, no podría vivir ni en el país más tercermundista del mundo ni de Plutón. Así que gracias a todos vosotros por colaborar y por hacer que este proyecto siga posible. Si no fuese por vosotros, en serio, os lo digo de corazón, esto no tira para adelante. Y ni festivales, ni leches, ni historias. Por cierto, YouTube está roto, lleva cuatro días sin sumarme suscriptores y me ha reducido a un 60 o un 70% el número de visitas. Así que las cosas se van a poner feas. Y nunca os lo digo, pero ahora sí, necesito vuestro apoyo. ¡Gracias!